Música Empacó un par de camisas, un sombrero Su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos Y perforó la frontera como pudo Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno El mojado sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno Si la brisa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado si el consul de los cielos ya te dio permiso? Permiso 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 Gracias por ver el video.